Por estética, pues una mujer que no tiene pecho y su complejo es no tener pecho y le pones un pecho bonito, pues está segura de sí misma y contenta. Lo normal es eso, que se operan y se olvidan de todo y ya están felices. Bueno, la vida tiene sus pequeñas cosas, pero ya no tienen ese complejo que todos los días les hacía mirarse al espejo y sentirse diferentes. Eso por un lado. Y la mujer que pasa por un cáncer de mama, que es muchísimo peor, cuando se encuentra otra vez femenina con sus pechos de antes, pues olvida el episodio anterior. Anda que no hay mujeres que reconstruimos el pecho y luego nos dicen, y ahora no me podrías arreglar estos párpados que me encuentro mayor y quiero volver a ser la de antes. Pues eso es volver a vivir otra vez, como eras antes. Los complejos son una tontería para los demás, es verdad, porque si yo te aprecio a ti y tienes la nariz fea, no te la voy a ver fea. Pero los complejos son muy importantes para la persona que los lleva. Yo siempre digo, bueno, ¿lo sabemos arreglar? Sí. ¿Lo sabemos arreglar bien? Sí. Pues adelante. Si tienes unas expectativas lógicas y la técnica es factible, adelante. Hay gente que ya sabes que no, que no va a estar contenta con nada, porque quiere ser el número uno y yo lo que digo siempre, el número uno hay uno. No podemos ser todos el número uno, pero porque no nos conformamos con ser el número cien, por ejemplo. Es estar a gusto contigo mismo y armónico con los demás, en equilibrio con los demás y buscar la felicidad. Pero la belleza absoluta tampoco da la felicidad. En nuestra comunidad hay muy buenos cirujanos plásticos. En España hay muy buenos cirujanos plásticos. No hay que irse muy lejos para encontrar un buen cirujano plástico. Yo creo que lo más importante es que entiendas a tu cirujano, él te entienda a ti y poder hacer un tratamiento conjunto. Un cirujano plástico se le tiene que exigir que tenga un título oficial. Y luego ya pues lo ideal es que conozcas a alguien que haya sido tratado por él, por ejemplo, o por ella y ya está, adelante. No hay que pensar que en Zaragoza somos muy dados a decir, bueno, es que me tengo que ir a Madrid o a Barcelona. No, aquí hay unos cirujanos plásticos excelentes. No necesitas irte lejos para que te operen bien. Y muchísimo menos para hacerte tratamientos de menos trascendencia, como ponerte botos o ponerte relleno. En Zaragoza se hace muy bien. También es la intuición de cada cual y siempre tiene que haber un feeling personal entre el cirujano y el paciente.